La secretaría, si es de probarse el acta de la sesión anterior... ¿A qué se debe el atuendo? Permítame, por favor, diputada... Antes que nada, buen día a todas, todos y todas. Gracias, gracias por este espacio. ¿A qué se debe el atuendo? Es precisamente señalar a este señor y además a este señor, ¿quién? Este panista, Gabriel Cuadri. No permitirle más discurso de odio y también hacer un llamado a mis compañeras, compañeros y compañeras de la bancada que seamos congruentes. Que no permitamos ningún tipo de discurso de odio. Sabemos lo que ocasiona estos discursos de odio, como en el caso de nosotras, las mujeres están desafortunadamente. Desde que este señor, señor Gabriel Cuadri, panista, empezó con estos discursos de odio, llevamos ocho crímenes de odio. No podemos permitirles y además yo no quiero ser la siguiente. Vengo con esta personificación precisamente para señalar, señalar a este señor y decir qué estamos haciendo, compañeras y compañeros, de esta legislación. Ya basta. ¿Y no te sientes extraña? No, no me siento extraña, me siento rara. ¿De plana? Sí, pero es algo... ¿Ya habías tenido bigote o no? No, nunca he tenido bigote, pero era necesario precisamente para visibilizar esta lucha. Esta lucha que no debemos de tener y también a mis compañeras, hermanas, van a decir que no den marcha atrás y que sigamos luchando por nuestros derechos. ¿Vas a permanecer así el tiempo de la sesión? Todo el día voy a permanecer así porque es necesario visibilizar a este señor y ponerle un alto. Ni una más. ¿Ya formalizaron la propuesta de desafuero en contra del diputado Cuadri? No, precisamente eso, acabamos de entrar, hoy es el segundo día, entonces estoy en espera de que cómo va este proceso. Yo hice las denuncias correspondientes con la CNDH, la penal y también aquí levanté una denuncia y llevé una también a su partido Acción Nacional, el cual se pronunció que él no es militante del partido, ni simpatizante, ni bueno, entonces ¿qué esperan? El señor sigue ahí. ¿Tú estás porque lo desafueras? Sí, estamos por, o sea, estoy para que se le haga este juicio político, pero sabemos que primero se le tiene que desaforar y posteriormente el juicio político. ¿Entonces para una toma de la tribuna? ¿Tú no es a las comisiones de educación? ¿Y si piensan tomar la tribuna? ¿Alguna manifestación? No, 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 no es necesario. No hace falta ahorita llegar a ese, 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 ¿cómo se podría decir? A ese nivel de tomar la tribuna, pero este, sí hacer ese llamado, repito a mis compañeras, compañeros y compañeros legisladores de esta legislatura, a que seamos congruentes y que sean sororos en esta, en esta lucha y además en este señalamiento y el que apoyen, el desaforar a este señor que desafortunadamente con sus discursos de odio nos está matando y no podemos permitir. Diputada, ¿algún regaño ha recibido este diputado misógino y homofóbico a partir de estos dichos por parte de la mesa directiva o su bancada? No, escuché tu pregunta, ¿me lo puedo repetir? ¿No ha tenido ningún regaño este diputado por sus comentarios homofóbicos y misóginos también por parte de la mesa directiva o no ha habido ningún acuerdo en el comité de ética? No, por eso estoy haciendo el llamado, por eso me vi, hoy vengo así representando y dando esta visibilidad y estoy en espera que se tomen acciones en contra de este señor y en contra de los discursos de odio de él y de quien sea. Tenemos que señalar a estos personajes desafortunadamente que hacer estos discursos no podemos permitirlo, nos está matando y es una realidad y quiero que eso realmente quede recalcado en sus entrevistas, ni una más y además yo no quiero ser la siguiente. Por eso esta lucha, por eso esta visibilidad y además como legisladora, como mujer trans y como presidenta de la Comisión de la Diversidad, mi deber es precisamente luchar en contra de los discursos de odio hacia nuestra población. Tolerancia cero a la ley. Gracias. Gracias. Gracias diputada.